Hola, amigos y amigas de Paellas y Cocina Valenciana. Soy Eberis Miralles y estamos preparando una paella de conejo y caracoles. Esta paella es una paella para la gente que se inicia en el mundo del arroz. Es muy fácil de hacer, en teoría, porque vamos a trabajar con un caldo ya preparado. Un caldo que se ha hecho con base conejo, caracoles serranos, un pelín de sofrito de tomate lentamente, ajo, tomillo y unos granitos de pimienta. Damos rock and roll a nuestro paellero, suave, y añadiremos aceite de oliva virgen, en este caso es variedad blanqueta, montañas del norte de Alicante. Añadimos un poco de sal. Para hacer nuestro sofrito, apenas tres cucharaditas de tomate. Hemos cogido la carne de conejo, importante, trozos que sean pequeños para que queden equilibrados en la paella, caracoles, que en este caso son caracoles que se han engañado, se han purgado, se han escaldado primero y después se han cocido. Es una paella que destaca por el equilibrio que tienen todos sus sabores. Tenemos nuestro aceite templado y sofreímos. Vamos sofriendo lentamente y ponemos una ñora. Importante que la ñora esté tierna, que no sea una ñora seca. Añadimos nuestros trozos de conejo. Podéis hacerla cada uno con lo que quiera, pero esta receta suele llevar conejo. Lo mismo lo podríamos hacer con pollo, con costillas, si hay alguna persona que no le gusta el conejo, pero perdería esa sensibilidad. Echamos nuestros caracoles. Cuando cocéis la carne, que quede un pelín durita, si no el conejo no tendrá textura y se os quedará muy blando. Vamos esto, vamos esto. Un voltecita, apartamos. Realmente son paellas que son espectaculares porque hacen unas llamas de fuego impresionantes que rodean nuestra paella. Aquí he puesto 500 gramos de arroz. Vamos a utilizar un J-Semdra. Damos una vueltecita. Esto es para tres personas que coman mucho, para cuatro que hayan tomado aperitivo, o para cinco con plato único. Damos una vueltecita y quitamos nuestra ramita de pebrella. Y esto, como todo en gastronomía, hay quien aromatiza con especies. Y ahora vamos a poner los trocitos de carne y repartirlos bien. Vamos a repartirla bien por toda la paella. Aquí hemos puesto medio conejo. Os doy el consejo que pongáis las hebras de azafrán en un mortero. Ponemos un pelín de sal y… Ritmo. Con el mortero, que parece que están en desuso en todas las casas. Y las picadas, los complementos, estos van muy bien. A mí me cuesta que me cuenten qué especies le ponen para aromatizar la paella. Hay quien pone nuez moscada, pimientas, hay quien pone pebrella, hay quien pone tomillo, hay quien pone hasta incluso comino, para darle su toque personal. Aquí yo lo que he hecho es poner sobre unas 15 cucharadas de sal, le he metido una cucharada de nuez moscada, he metido dos cucharadas de pebrella, tres de pimienta y un pelín de clavo de olor y lo he triturado. La sal es para que se deshaga bien. Cogemos un poco de caldo. La paella. Ponemos nuestro preparado. Y empezamos a preparar. Hay gente que pone pimientos rojos, otros no ponen pimientos rojos, hay gente que le pone garbanzos y hay gente que no le pone garbanzos. Pues como siempre, cada casa, cada familia, según sus usos y costumbres y lo que ha visto, para darle nuestro toque de leña, un poco de tomillo encendido. Y coceremos a fuego rápido sobre 15-18 minutos. Hemos ido a dos litros, dos litros 200 de caldo por 500 gramos de arroz. Pensad que tengo un pallero muy potente que intento simular los salmientos de bit. Si lo hacéis en casa, pues según vuestra variedad y vuestra técnica pondréis más o menos. Fijaros, en esta parte de aquí ya empiezan a aparecer las chimeneas. Aquí, todavía no, pero tengo que preparar infeliz el fuego. Le doy la vuelta porque no he nivelado. Vale la pena que niveléis a primera hora para que no os pasen estas cosas. Comprobamos, levantamos un trocito de carne para ver el caldo que le queda. Lo aplastamos y si ofrece resistencia o el grano no está totalmente cocido, bajamos el fuego para que se acabe de cocinar y empezar a hacer el socarray. Hay gente que le gusta seca con socarrat, hay gente que le gusta comérsela melosa. Cada uno en su casa. Si os dais cuenta, no he rectificado de sal. ¿Por qué? Porque mi caldo ya estaba probado de sal. Con el poco que le he puesto al sofreír y con el toque que tiene la sal de especies, siempre quedará un poco mucho más sabrosa de lo que encontréis. Entonces, recomendación, poned vuestro caldo a punto de sal y a la de salar ya lo tendréis en el sitio. La carne cocida ofrece resistencia, aquí empieza a haber socarrat, aquí no habla tanto, aquí empieza a haber socarrat, en esta parte no tanto, vamos a bajar un poco más el fuego. En este tipo de paillero os recomiendo que, como si fueseis a cerrarlo, tienen una llama mínima, mínima, mínima y la terminaremos de secar. El aroma es increíble. ¿Oís la sinfonía de la paella? Como va caramelizando. Si le dais rock and roll, se fumará. Fumarla, cuidarla, lento. Paramos. Reposamos. Nuestro pequeño homenaje a las mujeres cocineras y hombres cocineros de la zona de influencia del Vinalopó y del sur de la provincia de Alicante. Bon profit. Tradicionalmente es una paella que se ha cocinado y la han cocinado mujeres y siempre por la zona que tienen se ha cocinado con hornos, con fuegos de leña, siempre utilizando leña de sarmiento, leña de vid. En este caso y a nivel más profesional lo que hacemos es utilizar paelleros porque si no le pegaríamos fuego al restaurante.